Continuamos exactamente desde el punto que lo dejamos antes, había entrado por una tubería en el mundo 6 y me ha mandado al 6 cubo este, que este es diferente, porque los anteriores eran misiones rápidas, sí, 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 este parece que sí, como no había visto las las estrellas. ¡Ostras! Vale, no había caído en el salto, cuidado con eso. Yo tampoco. Si os acercáis un poco la conseguís. Estos están muy chulos, eh. A ver, si damos a eso, se caerán todos encima. ¡Perfecto! Conseguimos la cuarta, pero no cargarme ahora. Ahí salen los botoncitos, supongo que salen los botoncitos. Ahí está. Y aquí obtenemos la quinta. Muy chula, eh. Muy chulo el cubo este. Bueno, ha durado poco el vídeo. No sé si meterlo dentro. Bueno. Lo voy a dejar aparte. Y en el siguiente vídeo voy a meter... Voy a meter a buses. Ahora seguimos. Un saludo.